Bu-bu-buenas a todos, bienvenidos a Hearthstone, una vez más, vamos a hacer más peleas de taberna, de hecho, bueno, pues como dije en el vídeo anterior, si hice pícaro, ahora voy a hacer otro de los mazos más vistos, que es guerrero, que imagino que me dará, los dos mazos más competitivos de guerreros son los guerreros piratas, que ya existía en la colección anterior, y el guerrero de misión que es con provocar, es que imagino que el mazo que me darán será ese, contra pist, contra sacerdote. Vamos a ver qué podemos hacer, voy a quitar estos dos, no sé si debería dejarme o quitar esto, voy a dejarlo de momento, por qué no. Sí, yo creo que todos los mazos en esta pelea de taberna son simplemente los mazos de misión, creo yo. Tampoco es un... este mazo tampoco lo he jugado nunca, no tengo la misión, y aún así me faltan algunas cartas épicas que el mazo competitivo suele llevar, con lo cual, bueno... No es un mal turno para Capataz Cruel. Porque así en turno 4 puedo conseguir un valiente pezuña de sangre. Bueno, en turno 3 con la moneda. Te lo advierto, soy inestable. Ya no me lo puedo cargar. Inflinge 3 puntos de daño en esbirro aleatorio. Lo hago así, porque, bueno, aparte que puedo activarle el enfurecer, bueno, a no ser que me haga esto. Tres. Y otro valiente. Creo que en este turno... Un esbirro enemigo aleatorio. Ningún problema. No hay esbirros, así que no puedo hacer nada. Y con los 2 de 7, 3, 4... No lo veo mal. Y yo creo que en una batalla lenta, acabo ganando yo, porque aunque se ponga la vida a 40, yo le golpeo de... bueno, de hecho, de bastante. No sé si debería hacer esto. Golpear primero aquí. No, me voy a quedar con mi poca vida. No sé si es lo correcto, no, quizá tendría que haber ido a la cara, pero no sé. Tengo mis dudas. No sé si es lo correcto, no, quizá tendría que haber ido a la cara, pero no sé. No sé si es lo correcto. 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 Claro, me voy a quedar con mi poca vida. No sé si es lo correcto. ¿Cuántos llevo? 4, 5... Tengo una camorra... Llevo 5 de 7. Lo voy a conseguir antes. No sé si este va a ser el turno de camorra. Sí, es el turno de camorra. Sobreviva lo que sobreviva va a morir. ¡Oh! Eso es suerte y lo demás son tonterías. 5... Ya tiene la misión, pero no pasa nada. Está a 28. No me puede poner ningún esbirro grande hasta que acabe con este. Cosa que está bastante guay. No sé si eso estuvo correcto. Yo diría que no, pero bueno. Me he dejado los necrófagos, pero... Necesito ya el último a provocar. Mis 19 cartas. Casi todo muere. Aquí, aquí, aquí. Bien. ¡Oh! El ejecutar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Combo! Completamos. Se activa, pero no pasa nada porque colocamos el necrófago que lo va a limpiar todo. Y yo, en este turno, voy a hacer poder de héroe. Pero el normal, no el otro. Esto es problemático. ¿Esto supongo? ¿Esto supongo? Y ahora puedo intercambiar... No, primero tengo que hacer esto. Tengo esto gratis. Y... Aún tengo mesa. Y ahora tengo el poder de héroe de Ragnaros. Que por dos manás, infligo ocho puntos de daño a un enemigo aleatorio. ¡Oh! Nezot. ¿Dónde está mi camorra? Tiene al menos tres esbirros, ¿no? Si tenerlos, los tiene. Algo muere. Otra cosa es que sea quien yo quiero. ¿Debería intercambiarle yo para conseguir los intercambios favorables? Yo creo que sí. ¡Sin cuartal! ¡Algo! ¡Solvete quien pueda! Y todo vive. El problema es que estoy en modo top deck ahora. Creo que la he liado. ¡Oh! ¿En serio? ¡Por el enjambre! ¿Dónde están los dracos primordiales cuando se los necesita? ¡Vale! Esta carta no se usa en competitivo. No sé por qué está aquí. Lo peor posible. Draco primordial, por favor. No sé por qué está aquí. No sé por qué. ¡No! ¡No sé por qué! No sé por qué. ¿Dónde estás? ¿No sé por qué? Porque siempre le da el peor Bueno, menos voy a conseguir Bastante armadura Porfis Puedes darle algo que me interese ¿Por qué siempre le da el que no quiero Que le ve? Parece una broma de mal gusto ¿Y dónde está mi segunda camorra? 4, 5, 6 No Si, si, da igual Que mal No sé si ha sido mala suerte o mala jugada Pero bueno, intentémoslo una segunda vez ¡Garros! ¡Contra Morgel! ¡Victoria o muerte! Estas dos fuera Bueno, contra Morgel ¿Será el Morgel de Murlocs? Eso puede ser problemático Bueno, no, porque ahora tengo esto Misión, imagino Depende de lo que robe puede ir bien De hecho, tengo la camorra Tengo el valiente Tengo el valiente pez uña de sangre Que voy a hacer primero provocar Así que, de acuerdo Lo limpiaremos Suele ser bastante ofensivo Así que a lo mejor Por eso este mazo más lento Lo piloto peor Oh, si estoy jugando Contra Curcobain Me he dado cuenta Oh, me encanta curvar bien Tengo un turno 5 Así que quiero un turno 6 Es que me paranoyo muy fácilmente Con el más uno En poder de hechizos Como tampoco sé muy bien Que hechizos va a tener este mazo No me la quiero jugar A perder El defensor piedra loma Y empezar en desventaja No voy a ser que tenga El relámpago de uno de mana Y en fin, esas cosas Contento de momento Porque ahora tengo un turno 5 Tengo un turno 6 Con lo cual Llevaré ya 4 Y me faltarán 3 Además es chamán de elementales No de murlocs Tengo la camurra también Para cuando las cosas Se vayan un poco de madre Tengo el embate Eso va a doler Y decide No atacar No puedo cargármelo No, no puedo cargármelo Seguramente Este va a ir aquí Pero bueno Tengo aquí el gasteropodo Para El tótem Así que no voy a pegar Porque es perder daños Porque luego este va a intercambiar aquí Y en cuanto me llene de la mesa Hago camurra Tormentar el ámpagos Eso también me toca bastante las narices ¿Para qué engañar? No Más tres en salud No me interesa nada Me esperaré un turno para la camurra Lléname la mesita Bonito Llénamela Si es turno 7 Puedo tener la misión del próximo turno Si quisiera De hecho Primero el defensor Piedra loma Porque a lo mejor puedo Hacer cositas guays En serio Necrofago No Bueno, en este caso Porque haga este Este o este Lo voy a tener bien Bueno, en verdad Con el este también Tenemos que hacer 4-4 3-3 Lo mejor posible Pierdo el birro Segundo maleficio Con lo cual Ya no le quedan Oh yeah 6-7-8 Como me gusta Destruiremos esto Haremos un necrófago Y... ¿Por qué no? Empezaremos a golpear a la cara Bueno, pues Otro mazo Que habéis visto Hago dos partiditas Por mazo Para no Pasarme demasiado Y... Bueno Yo creo que ¿Qué podría enseñar En el próximo vídeo? No lo sé Creo que haré varios seguidos Sí, por qué no En cualquier caso Este acaba aquí Así que Nos vemos En el siguiente Hasta la próxima ¡Suscríbete! Gracias.